Bueno, vamos a seguir con lo que estuvimos viendo en la clase pasada sobre el teorema de Kramer-Rao. Les recuerdo un poquito de anotación que habíamos introducido. Recuerden entonces que f de x... Entonces habíamos visto que f de x que dependía de un parámetro tita era la notación que utilizábamos para indicar que había un parámetro del cual dependía la distribución de x y que cuando queríamos resaltar que los x ya habían sido medidos y que estudiamos cómo esto dependía de tita teníamos la función verosimilitud que era igual a esto pero que la escribíamos de esta manera y era cuando queríamos indicar que teníamos un conjunto de mediciones x y queríamos ver cuán verosimil era que esas x provengan de esta tita. Y les había dicho que la verosimilitud es toda la información que uno tiene sobre este parámetro tita porque... O sea, tita gobierna nuestras mediciones a través de la probabilidad que tengan estos puntos, estos datos x, estas variables aleatorias x de provenir de tita. Entonces, todo lo que hace tita es determinar la probabilidad con la cual vienen estos x. Eso es lo que ocurre en un experimento. Entonces, cuando nosotros no conocemos tita uno lo que puede plantearse es cuán probable es que estos x vengan de este tita o vengan de otro tita y pensar esto como una función de tita. Y lo que habíamos dicho es que habíamos introducido el concepto de un estimador dijimos que un estimador era una función de los datos una cierta función de los datos donde este x, cuando pongo una barra no quiere decir x medio sino que quiere decir vector salvo que sea medio que lo voy a indicar explícitamente barrita pongo para indicar vector y entonces decíamos que esto era un estimador por ejemplo, no sesgado de tita si la esperanza de t de x era tita. Eso no quiere decir que cuando yo sobre mis datos calculo esta función me va a dar tita pero a veces me va a dar por encima de tita a veces me va a dar por debajo de tita y si repito muchas veces es el experimento de medir estos x e inferir tita calculando esta función donde esta función depende puede ser más o menos complicado depende de lo que uno quiere estimar en promedio la esperanza de este t es tita y decíamos que entonces esto era un estimador no sesgado de tita. En realidad uno no necesita estimar el tita en sí uno puede estimar el t que uno tiene la esperanza de t puede ser directamente una cierta función h de tita de los parámetros que hay en la en la distribución f entonces eso podría ser por ejemplo uno podría decir que en la gaussiana uno puede tener un estimador de sigma o un estimador de sigma cuadrado en ese caso h de tita sería h al cuadrado o casos más complicados por ejemplo uno puede tener la la binomial y quiere por ejemplo estimar a partir de los datos cuál es la probabilidad de que si uno hace el experimento salga solo un éxito te recuerden por ejemplo que la binomial era la binomial de k que dependía del número de repeticiones y la probabilidad de cada una de ellas recuerden que era n k por p a la k por 1 menos p a la n menos k y uno podría preguntarse bueno cuál es la probabilidad de tener un éxito podríamos llamarlo esto llamarlo p1 es el numerito pero debe tener un éxito bueno esto es n por 1 por p a la 1 por 1 menos p a la n menos 1 y recordando que n es el factorial esto es n dividido n menos 1 factorial por factorial de 1 con lo cual esto es directamente n factorial dividido n menos 1 factorial es directamente n con lo cual esto es n por p por 1 menos p a la n menos 1 entonces acá p la juega del parámetro tita que es cuál es la probabilidad de éxito que yo no conozco y que la binomial depende n es un número fijo cuántas veces se repite el experimento eso lo controlo yo yo tiro tantas monedas yo le tiro tantas partículas al detector pero la probabilidad de que haya éxito es el parámetro que uno quiere estimar a partir de los datos entonces uno en este caso los x serían las mediciones y tita sería el parámetro p pero uno no necesita estimar interesarle necesariamente el parámetro p o el parámetro p al cuadrado sino le puede interesar esta particular función de p este es un ejemplo de un h de tita en este caso es un h de del parámetro p y este y cuya interpretación es que esto vale p1 o sea la probabilidad de tener un éxito entonces uno lo que quiere saber a partir de los datos cuál es la probabilidad que si uno quiere estimar la probabilidad de hacer en la repetición es de tener un único éxito esto para indicarles que este tita puede ser funciones simples como tita al cuadrado uno sobre tita o funciones más complejas y lo que habíamos visto es que entonces si teníamos si teníamos la verosimilitud de tita x y teníamos un cierto estimador t cuya esperanza era una cierta función de tita entonces habíamos visto el teorema de Cramer-Rau que lo pongo acá que era esto de la clase pasada perdón acá puse f y tenía que ser una h entonces ¿se entiende que esto es una h? sí entonces lo que vimos en la clase pasada es que si tenemos la verosimilitud de t que depende del parámetro y que depende de los datos de las variables aleatorias y con estos x construimos una cierta función cuya esperanza es una función h de tita decimos que este t es un estimador no sesgado de h de tita y uno lo que puede preguntarse ok, si tengo varios estimadores t que cumplen esta condición ¿cuál es el mejor posible que me puedo construir? y lo que dice el teorema de Cramer-Rau es que cualquier estimador de t que estime una cierta función h de tita tiene que tener una varianza mayor o igual que esto de acá donde esta h quiere decir esta h de tita y esta la derivada segunda al logaritmo de la verosimilitud es donde va esta L y en particular lo que habíamos visto es que en el caso el único caso en el cual acá hay una igualdad es si la verosimilitud tiene esta forma particular la verosimilitud no es que uno le da esta forma sino que si el problema físico que uno tiene es tal que cuando uno escribe la verosimilitud la derivada del logaritmo de la verosimilitud respecto de tita eso es una cierta función de tita por la resta entre una función solo de x y h de tita entonces esto es un estimador que la varianza no solo es mayor o igual a este número sino que además es igual a la cota inferior entonces habíamos visto vamos a recapitular algún ejemplo que habíamos visto habíamos visto por ejemplo habíamos visto por ejemplo el caso de la poasón no por ejemplo solo habíamos visto el caso de la poasón en el cual habíamos dicho que había una poasón de parámetro mu en el cual habíamos escrito habíamos dicho que había varios estimadores no sesgados de mu un estimador era la sumatoria de x dividido n o sea el x promedio el x promedio de los datos era un estimador de mu otro era la sumatoria de x y menos el promedio al cuadrado sobre n menos 1 otro era lo que llamábamos el promedio truncado en el cual tirábamos el valor más alto el valor más bajo y calculábamos el promedio con el resto otro era la mediana que también lo había definido y era que si el número de puntos que tenemos es impar se agarra el punto del medio y si el número es par se agarra el promedio de los dos del medio y todos estos son todos son estimadores todos son funciones de los datos ninguno de ellos tiene mu y como función de los datos todos ellos tienen la característica que la esperanza de todas estas cosas da mu y entonces dijimos que el criterio para distinguir entre ellos era cuál era el que tenía menor varianza en el sentido de menor varianza quiere decir que es un estimador más preciso y les dije que cuando uno calcula la eficiencia la varianza de esto le da que el que tiene menor varianza que todos es este pero uno se puede preguntar bien pero si acá ya tenía cuatro quizás encuentro alguno mejor que este que tiene aún mejor varianza que esto y ahí fue donde utilizamos el teorema de Kramer Rao y mostramos que que este el para el caso en el cual uno escribía para la Poisson que uno escribía la verosimilitud de mu y los datos donde acá esta lo que ponía era Poisson entonces lo que habíamos demostrado es que el la varianza de este estimador era igual a la cota mínima de Kramer Rao con lo cual este estimador no había ningún estimador que pueda tener menor varianza que este porque este ya tenía exactamente la mínima posible o sea la ventaja que tenía tener Kramer Rao Kramer Rao me dice si encontraste un estimador que tiene esta varianza no busques más porque no va a haber otro ni mejor ni igual a este todo otro va a valer el mayor entonces en este caso respondí a este esta pregunta en particular vamos a hacer otro ejemplo un poquitito más sofisticado que este del uso de Kramer Rao en el cual lo que vamos a hacer es el estimador del parámetro beta de la exponencial entonces recuerden que si tenemos una variable aleatoria x y que tiene parámetro beta la distribución era b beta por e a la menos beta por x y o sea esto es lo que llamaba una una distribución exponencial con parámetro beta y este la 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 probabilidad conjunta de de muchos de estos o sea de tener un x1 un x2 un x3 que provienen todos de beta es igual a la productoria desde igual a 1 hasta n si tenemos n datos de la de cada uno de ellos donde lo que estoy suponiendo es que cada una de las mediciones que yo hago de esta exponencial beta es independiente de las otras y entonces lo que me queda es en este caso como es el producto de todos estos me queda beta por beta por beta n veces o sea me queda beta a la n y me queda esto n veces e a la menos beta x1 por e a la menos beta x2 que directamente es e a la menos beta sumatoria de los x y y esto es la f de x para cuando uno tiene n mediciones donde simplemente es el producto de las probabilidades de cada una de ellas porque son independientes y entonces en este problema decimos que la verosimilitud del parámetro beta dado los datos x es igual a beta a la n por e a la menos beta sumatoria de x y entonces de nuevo esto quiere decir que nosotros conocemos cuál es la fuente de nuestros errores conocemos qué fluctuación tienen nuestros datos en este caso sabemos que nuestros datos fluctúan como una exponencial y entonces esto lo que me dice es dado el conjunto de datos x y cuál es la verosimilitud que estos provengan de una distribución exponencial con parámetro beta entonces un ejemplo de un estimador para beta entonces nosotros lo que queremos es bueno quiero un estimador para beta entonces quiero una cosa que sea función de mis datos tal que la esperanza de esto recuerden que como t es una función de los datos t a su vez es una variable aleatoria entonces la esperanza de esta variable aleatoria uno quiere que sea beta y eso sería un estimador no sejado de beta bueno un ejemplo de un estimador no sejado de beta es el siguiente donde esto no lo estoy demostrando sino que les cuento que es algo que es verdad entonces uno puede a esta variable aleatoria calcularle la esperanza y calcularle la varianza y si calculamos la esperanza de este t me da exactamente beta y eso quiere decir que esta función esta variable aleatoria que hay acá adentro que depende de mis datos cuando le calculo la esperanza me da beta o sea que este es un estimador no sejado de beta y la varianza de t hay que calcularla a partir de conocer las varianzas de los x y y esto me da menos n por beta cuadrado esto me lo cree hay maneras de encontrar esto hay maneras de probarlo no es a lo que quiero apuntar ahora o sea es verdad esto que les estoy diciendo entonces la pregunta que uno se puede hacer es bueno este hay habrá algún estimador mejor este de beta o sea habrá otra función de los datos que cuya esperanza sea beta pero cuya varianza sea menor que esto entonces lo que tenemos que hacer es no usar este sino directamente ir a nuestra descripción de la estadística de nuestros datos entonces nuestros datos provienen de acá entonces lo que hay que plantearse es ok apliquemos Cramer-Raw para esta verosimilitud que apliquemos Cramer-Raw quiere decir que tengo que tengo que analizar cuánto vale la bueno para empezar tengo que calcular la primera derivada la derivada segunda y lo que es importante es que no estoy acá suponiendo para nada que estoy tomando este estimador u otro entonces hagámoslo entonces esta es la verosimilitud entonces como acá entra el logaritmo el logaritmo de L para hacerlo más breve no pongo ahora todo el tiempo de beta y X entiende que es el logaritmo de L está claro de qué se trata entonces el logaritmo de L es N por el logaritmo de beta menos beta por la sumatoria de XI porque el logaritmo de E a la menos esto es exactamente menos esto entonces conociendo la verosimilitud conozco el logaritmo y puedo calcular la derivada del logaritmo de L respecto de mi parámetro y entonces esto es N sobre beta menos la sumatoria de XI y entonces ahora uno se puede preguntar bueno lo que me dice este bueno todavía no entonces y ahora quiero calcular para calcular el límite de Kramer-Raw lo que tengo que hacer es utilizar esta fórmula sino que usar la derivada segunda entonces la derivada segunda del logaritmo de L respecto de beta es bueno esto no tiene más beta y acá le beta acá con lo cual esto es menos N sobre beta al cuadrado como en este caso la verosimilitud depende de beta como en este caso la verosimilitud directamente depende de beta en este caso mi H de tita es directamente es 1 o sea así como acá es H de tita la función de beta que yo estoy acá estimando es directamente porque derive a respecto de beta es directamente la función beta entonces si yo reemplazo Kramer-Raw vamos a ponerlo en general primero la fórmula y después entonces la varianza de t me dice que la varianza de t es siempre mayor o igual que la derivada de h respecto de beta ahora lo llamo beta el parámetro porque es lo que estoy estimando por la esperanza de menos la derivada segunda del logaritmo de L respecto de beta dos veces ahora ¿cuál es la función H de beta que yo estoy estimando? bueno la función de beta que estoy estimando es justamente beta acá no estoy estimando ni beta cuadrado ni raíz de beta dije que podía estimar cualquier función de beta pero estoy estimando beta entonces la derivada de beta respecto de beta es uno y la la esperanza la derivada segunda del logaritmo respecto de beta cuadrado vale menos n sobre beta cuadrado como no tiene x y la esperanza de una constante es directamente la constante como acá tengo un menos esta esperanza directamente es n sobre beta cuadrado o sea que esto me dio beta cuadrado sobre n entonces voy a juntar para que quede claro el resultado que obtuve entonces recapitulo escribí la verosimilitud del exponencial y dije vamos a buscar quiero ver qué varianza cuál es la mínima varianza que puede tener un estimador no cegado de beta o sea una cosa que directamente que estime beta no h de beta sino directamente beta o sea eso que estime beta entonces para eso tuve que utilizar esta fórmula que requiere saber cuál es la función de beta que estoy estimando en este caso beta con lo cual está derivada vale 1 y necesita saber cuánto vale la esperanza de menos la derivada segunda del logaritmo de la verosimilitud en este caso la derivada segunda del logaritmo de la verosimilitud fue simplemente esto por lo tanto la esperanza es esto pero en el denominador como cae un menos el menos se fue y me quedo esto entonces lo que me dice Kramer Rao es de todos los podés buscar todo lo que quieras estimadores de estimadores del beta ninguno va a tener una varianza menor que beta cuadrado sobre n la pregunta es si hay alguno que tenga beta cuadrado sobre n y para eso lo que voy a tener que ver es cuál era la condición si y solo si para que acá valga la igualdad o sea hasta acá lo que me dice es que todos los estimadores no se quedó de beta tienen una varianza mayor o igual que esta la pregunta ahora es ¿es mayor o puedo encontrar alguna que sea igual? y por otro lado la pregunta es la primera es ¿hay algún estimador? ¿puedo encontrar alguna función algún estimador que tenga exactamente esta varianza? fíjense que donde está lo que había escrito yo recién acá está acá la varianza un segundito lo escribí bien un minuto la verdad ni copiar olvídense esto que copié del renglón equivocado la varianza de t es igual a beta cuadrado sobre n-1 entonces les pido disculpas entonces repito esta t que escribo de esta manera es una función de los datos cuya esperanza es beta o sea es un estimado de beta y si le calculo la varianza me da beta cuadrado dividido n-1 es la de esta de acá entonces entonces la la entonces la primera pregunta es ¿hay algún estimador de beta para el cual valga el igual y no el mayor? o sea ¿va a haber algún estimador de beta cuya varianza sea beta cuadrado sobre n? bueno para eso lo que tengo que mirar es si se cumple esto si se cumple esto ¿qué quiere decir? que la derivada del logaritmo de L a la tita para mí es beta la derivada del logaritmo de L a respecto de beta ya lo calculé que vale esto entonces escribamos veamos si lo puedo poner de esta forma lo tengo que poner de la forma una función de beta por una función de los datos menos una función de beta esto es lo que quiere decir en mi caso tita es beta entonces la derivada la tengo acá estoy ahora utilizando esta fórmula de acá que la calculé hace un fracitito entonces la derivada del logaritmo de L respecto de beta es igual a y le saco factor común menos n y entonces me queda sumatoria de x y dividido n por este menos de acá le puse el n afuera entonces saqué el n afuera menos 1 sobre beta de nuevo esto de acá simplemente surgió de agarrar es importante que entiendan hasta acá no usé Cramer Rao simplemente lo que dije es esta es la velocidad de mi problema le calculé esto pero por qué calculé esta derivada en particular porque Cramer Rao me dice esto es lo que te va a decir si vale este igual entonces en esta fórmula de varianza vale el igual y no el mayor igual entonces lo que me está diciendo esto es que comparando la fórmula general de Cramer Rao con este problema mío particular me dice me dice bueno no hay un estimador de beta sino que hay un estimador vamos a escribir esto en términos de beta entonces Cramer Rao para el caso particular este me dice que la derivada del logaritmo del respecto de beta es igual a una cierta función de beta por una cierta función de los datos menos una cierta función de beta volví a copiar esto mismo pero aclarando que ahora mi parámetro es beta entonces cuando comparo estos dos veo que en efecto la verosimilitud a partir de la verosimilitud de la exponencial encontré que la derivada del logaritmo del respecto de beta tiene esta forma y esto lo que me dice es lo siguiente y es que no hay un estimador de beta pero si hay un estimador de 1 menos beta o sea t igual a la sumatoria de x y sobre n este estimador que hay acá que es este que hay acá que son las funciones de los datos es un estimador no sesgado de este definió de esta manera tiene la característica que es un estimador no sesgado de 1 sobre beta me lo dice directamente esto de acá entonces habiendo derivado la 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 verosimilitud para el caso de la exponencial obtuve esto y entonces lo que esto me dice es bueno solamente vas a tener que para Cramer Rao vale la igualdad si lo que estimás es una cierta función de beta que aparte te dice cuál es te dice es 1 sobre beta y el estimador no sesgado va a ser esto entonces si yo quiero estimar beta no vale esta condición para beta vale para 1 menos beta y por lo tanto para beta nunca voy a lograr llegar para estimar beta nunca voy a lograr llegar a la varianza mínima que me dice Cramer Rao en cambio si estimo 1 sobre beta entonces este es un estimador no sesgado de 1 sobre beta entonces lo que me dijo Cramer Rao es qué función de beta puedo estimar con la cota mínima de Cramer Rao y es la única función que hay es esta no voy a encontrar ninguna otra porque la ecuación de Cramer Rao es esta y no hay ninguna otra y segundo me dice la que vos querías beta no va a lograr nunca tener esta de acá entonces 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 la entonces habíamos dicho que no entendí muy bien me parece no o sea entendí la primera expresión porque podemos decir que hay un estimador no sesgado que es el que cumple la ecuación de Cramer Rao para 1 sobre beta pero no entendí cómo mostraste que es que no hay un estimador que cumple la ecuación de Cramer Rao para beta solo eso es lo que me perdió un poquito me parece perfecto genial genial para que acá valga el igual Cramer Rao con un mayor igual para que acá valga el igual tiene que cumplirse esto o sea la igualdad vale nosotros mostramos venía de Coggi-Schwarz venía de la desigualdad de Schwarz si solo si valía esto entonces solamente la varianza T es igual a la cota mínima de Cramer Rao y no mayor sino igual cuando se cumple esto ahora esto es en general ahora en el caso de mi exponencial lo que yo tengo es que se cumple esto esta es la de mi problema en particular entonces lo que me dice es para beta esta expresión no se cumple si yo acá quisiera que valga beta aparezca beta y por lo tanto puedo estimar tengo un estimador que es igual a la cota mínima necesitaría que acá hubiera aparecido beta pero no apareció beta apareció 1 menos beta entonces esto es lo que me dice que esta igualdad solo vale la voy a encontrar solamente si acepto que H de tita sea 1 sobre tita o sea 1 sobre beta pero o sea yo en principio no podría igualar la expresión de arriba a la expresión de abajo y despejar un H de beta perdón un T un estimador no podría hacer eso en principio y despejar un estimador que cumpla lo que queremos lo que pasa es que para la exponencial la derivada de logaritmo de respecto de beta es esto que tengo acá no es otra cosa y lo que me dice Kramer Rao es que solamente vas a encontrar un estimador que valga esto mínimo si ese estimador cumple esta función y lo que me está diciendo esto es o sea no hay otra derivada del logaritmo de respecto de beta que esta la derivada de logaritmo de respecto de beta es esta y entonces lo que me dice es que cuando lo pongo de esta manera la única función de beta para la cual va a haber un estimador que tenga el valor mínimo es uno sobre beta no hay otra manera de escribir la derivada del logaritmo de respecto de beta hasta que acá aparezca un beta aparezca una función de X y acá beta porque lo que apareció es esto no hay otra o sea lo que tenés es lo que es vos lo que si entiendo bien me estás preguntando si no habría quizás alguna otra función acá otro estimador otra función de los datos y acá una función distinta de beta por ejemplo beta y no uno sobre menos beta y la respuesta es no lo que hay es esto la derivada del logaritmo de respecto de beta es esto o sea cuando uno quiere saber qué es lo que si hay cierta función de los parámetros para los cuales hay un estimador que valga la cota mínima lo que tiene que calcular es esto y ver si le queda de la forma algo que solo dependa de beta en este caso una constante algo que dependa de los datos menos algo que dependa del parámetro si tenés la suerte que pasa esto entonces sabés ah para esta particular función de tita hay un estimador que aparte no un estimador cualquiera sino el que te quede de este lado en este caso sumatoria de X sobre N entonces debido entonces repito si te quedó esto cuando hiciste la derivada del logaritmo L respecto a tu parámetro entonces Kramer Roth te está diciendo ah sí hay una función del parámetro para el cual hay un estimador que vale el mínimo y ese estimador es este eso es lo que quiere decir y solo si que es conceptualmente complicado perfecto la pregunta o sea esto es muy poderoso te dice agarrá tuve la similitud derivada respecto al parámetro que quieras en este caso mu pero podría ser ahora voy a mencionar otro que no voy a hacer la cuenta que la estoy haciendo entera debe dar resultados de otra pero la cuenta la hacen en la guía que directamente la derivada del logaritmo respecto al parámetro te dice si hay una función del parámetro para el cual hay un estimador que tiene la varianza mínima y cuál es ese estimador y si no entonces si esto es así esta es la única y puede que no haya o sea puede ocurrir que cuando lo escribís no hay manera de escribirlo de esta manera y entonces no hay ninguna función del parámetro para el cual valga el valor mínimo de la varianza pero a lo sumo hay uno solo que es el que te aparezca acá déjame mencionar otro ejemplo Ricardo antes de seguir te puedo sí ok gracias sí dale decime dale dale la pregunta y te digo si me esperas ok hay algo que no me termina de quedar claro así determinamos que el mejor estimador para la perdón sí que el mejor estimador del de uno sobre beta es eso que está ahí pero es esta sumatoria entonces exacto claro pero no me termina de quedar claro y ahí uno podría despejar beta haciendo la inversa digamos pero no 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 acá no se trata de despejar acá se trata de ver cuál es la condición bajo la cual acá vale el igual y la condición vale el igual cuando lo que estás estimando es la función de tita que te aparece acá y esa función es uno sobre beta entonces no es que despejás que beta es igual a esto esto es una variable aleatoria y esto es un parámetro fijo esto es una variable aleatoria que si vos la medís muchas veces va a valer más o va a valer menos y fluctuación tiene una cierta esperanza que es uno sobre beta y una cierta varianza que todavía no la calculamos ok pero que pero que el hecho de que tenga esta forma me dice es la como se llama es es justamente esta mínima que hay acá pero si yo yo lo que estoy interesado es en obtener beta podría obtener uno sobre beta y después pasar a beta ok ahí entiendo lo que me decís lo que ocurre es lo siguiente si la esperanza de T es beta perdón es uno sobre beta que sería esta T de acá no es cierto que la esperanza de uno sobre T sea beta esto no es cierto o sea la esperanza es una función que solamente si tomas una función lineal de T vale que la esperanza de esto es la función de la esperanza o sea no es cierto si esto es verdad esto no es verdad genial esa iba a ser mi pregunta que seguí porque hubiese sido bueno hacer eso la una genial ok déjeme ahora vuelvo a este ejemplo de acá pero hago un paréntesis con otra con una cuenta que van a hacer en la clase de problemas y es si agarran el L que no ni lo voy a escribir correspondiente a la gaussiana esa es una L que tiene mu sigma y por supuesto los datos y vamos a considerar que mu es dato o sea que mu es conocido y que quiero estimar sigma entonces para eso que es lo que tengo que hacer de la misma manera que acá yo quería estimar beta tengo que hacer la derivada del logaritmo de L respecto de beta y ver que me sale de la misma manera si yo quiero estimar sigma tengo que agarrar en vez de la en vez de la verosimilitud del exponencial tengo que agarrar la verosimilitud de la gaussiana derivar respecto del parámetro que quiero ver que pasa en este caso derivar respecto de beta en este caso tengo que hacer la derivada del logaritmo de vamos a dejarlo si son las dos del logaritmo de L respecto de sigma y ver si se cumple y ver si tiene esta forma entonces cuando escriban la verosimilitud y hagan todas las cuentas este resultado les va a dar esto no lo estoy haciendo la cuenta estoy dando un resultado de prepo es un problema de la guía pero quiero discutir una cosa del resultado esto podría haberlo hecho aunque no tenga idea de lo que es Cramarrao podría haber sido un ejercicio que diga escriba la verosimilitud de la gaussiana y calcule la derivada del logaritmo de L respecto de sigma la respuesta me dio esto y que y ahora viene no pará 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 ahora viene Cramarrao que te dice si la derivada del logaritmo L respecto del parámetro tiene esa forma donde tenemos una función del parámetro acá tenemos una función del parámetro una función de los datos acá tenemos una función de los datos y esto es HT una función del parámetro que en este caso no es 1 sobre beta sino sigma cuadrado entonces lo que me dice Cramarrao es solamente hay un estimador que tiene la mejor que tiene la que tiene la varianza mínima hay perdón hay una única función de sigma para el cual hay un estimador que tiene la varianza mínima y ese es sigma cuadrado y cuál es ese estimador el estimador es este se encuentra el paralelismo entre esta cuenta de acá y esta cuenta de acá entonces en un caso agarré la verosimilitud de la exponencial y se le dio el paralelismo de beta y me dio esto entonces la respuesta es para que tenga esta forma de acá solamente hay un estimador que tiene la varianza mínima no de beta sino de 1 sobre beta acá hice respecto de sigma y me salió esto y entonces me dice solamente hay un estimador que tiene la varianza mínima para sigma cuadrado no para sigma y cuál es ese estimador de 1 sobre beta la respuesta es este cuál es ese estimador de sigma cuadrado la respuesta es este alguno podría decir bueno pero si la esperanza de sigma cuadrado es perdón si la esperanza de esto de acá que esto me lo asegura que este es un estimador no cegado además me dice no sólo que este no cegado sino que tiene la eficiencia mínima posible que es el límite de Kramer-Rau entonces alguno podría decir si la esperanza de la sumatoria de XI menos mu al cuadrado sobre N es sigma cuadrado ¿por qué no puedo hacer la esperanza de la raíz cuadrada de esto? y la respuesta es porque esto es distinto de sigma esto no es un estimador mosejado de sigma porque si la esperanza de esto es sigma cuadrado la esperanza de la raíz cuadrada no es la raíz cuadrada del resultado la esperanza no entra dentro solamente entra dentro de las combinaciones lineales no de las inversas o de las sumatorias al cuadrado entonces acá lo que tienen es dos ejemplos concretos en el cual uno agarra la verosimilitud le calcula la derivada del algoritmo de la verosimilitud respecto al parámetro y le dio esto esto hasta ahí es como una cuenta que sin Cramer-Row es válida pero no se entiende para qué uno la hizo y luego uno dice bueno Cramer-Row me dice que dado una cierta verosimilitud y dado el parámetro tita solamente va a haber una cierta función h de tita para el cual la eficiencia es la menor posible y es la que quede dentro del corchete y no solo eso sino que el estimador mosejado con esa varianza mínima va a ser esta entonces la respuesta es en el caso de la exponencial la única función de beta para el cual hay un estimador que tiene la varianza mínima es este estimador para esta función del parámetro y en la gaussiana es este estimador para esta función del parámetro y no hay otra porque la derivada del logaritmo respecto al sigma es esto es lo que es tiene esta forma y el h de tita te lo da el propio Cramer-Row y el estimador te lo da el propio Cramer-Row entonces repito sobre eso perdón tengo una pregunta porque ahí bueno te dice que vos podés podría ser que ese estimador sea el de menor varianza pero te asegura que la esperanza de eso que está ahí te dé el sigma cuadrado digamos totalmente porque en Cramer-Row este t utilizamos que este t es tal que la esperanza de este t es a este h de tita o sea usamos eso para demostrar Cramer-Row pero a partir de esa expresión podemos inferir que efectivamente eso vale no sé si me explico como que fuimos para un lado pero esto es como que está yendo para el otro no es como partimos de la hipótesis de que esa t de que la esperanza de esa t da h de tita ahora nosotros escribimos la L y llegamos a esto derivando pero no sé si acá esto nos asegura que la esperanza de eso que está ahí sea la chetita o el sigma cuadrado la respuesta es sí la respuesta es sí ahora ¿por qué? estoy viendo a ver si si me en las deducciones no usamos explícitamente la ecuación para la para la esperanza de tt podríamos volver de esa bueno no no sí lo usamos explícitamente sí yo acá me quedé pensando déjame ver una cosita un instante este un instante lo que estoy viendo ahora que me lo preguntás no lo había pensado es lo siguiente si yo tomo esperanza acá miembro a miembro y la esperanza de esto valiera cero entonces acá me quedaría que la esperanza de T es exactamente H de t ¿lo ves eso? si la esperanza de esto es cero quiere decir que la esperanza de esto es cero quiere decir que la esperanza de T menos la esperanza de H es cero por lo tanto la esperanza de T es H que me parece que es lo que vos estás preguntando si a partir de esta expresión uno puede inferir bueno, puesto que llegué a esto entonces necesariamente por más que lo usé para demostrar la fórmula si esta fórmula me obliga y me parece que sí entonces ¿se entendió lo que dije? si tomo la esperanza acá entonces si la esperanza de esto es cero entonces es cierto esto sí, sí, eso se entendí entonces la esperanza eso estaba escribiendo acá la esperanza la esperanza de la derivada del logaritmo de L respecto de tita es igual a la integral de la derivada del logaritmo de L respecto de tita integrado por L sobre todo X esto es lo que decía esperanza que de algo quiere decir integrarlo por la F o por la L ahora esto es igual a la derivada del logaritmo de L respecto de tita por 1 sobre L esta derivada es esto por L por diferencial X y entonces esto es igual a la A la integral de la derivada de L respecto de tita diferencial X ¿me seguiste? sí y ya estamos porque si saco esta tita afuera y la integral de L sobre todo esta integral vale 1 y por lo tanto de L de tita de esto vale 1 vale 0 o sea la respuesta que nunca lo había pensado es esta ecuación además como la esperanza de la derivada del logaritmo de L respecto de tita necesariamente vale 0 entonces la esperanza de T es H de tita te lo hice a esta ecuación aunque no hubiéramos visto donde viene la deducción buenísimo muchas gracias o sea que es muy poderoso digamos pero no es raro por la pregunta no no me lo había puesto a pensar pero es ok entonces bueno entonces dado una dado una granjiana una granjiana esto se me ha pasado todo el tiempo ya sabes un problema que se llama L una cosa cuyo nombre es verosimilitud entonces entonces dada un problema en el cual conozco la verosimilitud y conozco el parámetro que quiero estimar para saber si hay alguna función de ese parámetro para el cual tengo la la varianza óptima me tiene que quedar de esta manera y entonces esa función del parámetro es el para el cual vale la esperanza la la varianza mínima y el estimador es este y en particular hicimos la cuenta para dos casos en los cuales toma esta forma no siempre la toma podría ocurrir que no la tome para ninguna función de h de tita o sea perfectamente acá podría quedar que acá queda un t de x y tita y acá queda un h de tita y eso no vale esto tiene que ser un t solo de x si no no es un estimador pero justo los dos ejemplos que les mostré uno haciendo la cuenta y uno simplemente dando el resultado son dos casos en los cuales queda en esta forma y entonces me dice cuál es la función de tita para cual hay un estimador que tiene la eficiencia mínima y cuál es ese estimador Ricardo una pregunta dale por ejemplo ahí en el caso de la gaussiana que tiene dos parámetros nosotros si quisimos estimar lo van a ver en la lo van a ver en la práctica ah ok lo van a ver en la práctica que en ese caso en ese caso no hay un estimador no hay un estimador que tenga la eficiencia la la varianza mínima para mu para mu si para sigma no ok ok se hizo largo esto bien este entonces recapitulemos en que estábamos la primera pregunta una vez que calculamos llegamos a esto es ok no me quedó para beta pero hay una función de beta para la cual vale esta esta varianza mínima si la respuesta es 1 sobre beta y el estimador es este por lo tanto por lo tanto me dice que como el estimador este que teníamos acá este estimador n-1 sobre su materia de x y tiene una una varianza que no es la que no es la mínima entonces de todas maneras Cramer Rao me dice uno podría decir bueno cuan lejos estoy de la varianza mínima está bien veamos cual es entonces la varianza mínima le puedo hacer la cuenta es esta entonces hagamos veamos cuanto es la varianza de cualquier estimador no sesgado de beta entonces para eso tengo que usar esta fórmula y tengo que la varianza necesariamente es mayor o igual que un segundito o esto no no estoy mezclando cosas quería contar otra cosa Ricardo te puse una pregunta si un segundito un segundito porque ya lo había calculado esto un segundito espera que me perdí un instante claro si dale la pregunta si no justo como vi que también preguntaron en el chat es medio la misma pregunta que habían dicho habían preguntado sobre el A de tita a mí me quedó una duda viste que la expresión genérica de la derivada del logaritmo de L tiene un A de tita y un H de tita entiendo que cuando uno después calcula la esperanza es un factor N viste que a veces lo sacas afuera es por convención o porque el H de tita en ese caso no tenía N uno busca que no tenga el N o sea no eso no no que entiendo lo que decía uno podría es verdad uno podría uno podría por ejemplo acá este N meterlo acá y entrarlo acá entonces ahora lo que estás haciendo es un estimador de N sobre beta y la estimadora sería sumatoria de X es cierto a menos de un factor multiplicativo eso es el caso es cierto ok sí gracias Ricardo perdón me quedé pensando en el resultado que obtuviste ese de la derivada del logaritmo de la verosimilitud igual a cero en la clase pasada había preguntado hacia el final si el parámetro óptimo coincidía con el máximo de verosimilitud pero vos me decías que no siempre ahora en base a este resultado que dedujiste recién correspondería a un extremo de alguna forma si te estaba dando la derivada cero no ok yo no entendí bien tu pregunta antes o sea vos lo que me decís es yo te digo a ver repito lo que vos me estás diciendo es cuando hay un estimador para el cual vale la eficiencia óptima entonces eso corresponde al máximo de la verosimilitud eso es cierto yo pensé que lo que me preguntabas es entonces yo para calcular el óptimo lo que tengo que hacer es buscar cuál es el que maximiza la verosimilitud te das cuenta que vos entendí tu pregunta en realidad era cuando hay cuando se llega a esta forma y hay una una función de tita para la cual hay un estimador óptimo entonces ese corresponde al máximo de la verosimilitud si esa fue tu pregunta la respuesta es si es cierto yo lo que pensé que lo que me decías es para en que tan deja de pensar entiendo la sutileza o sea yo te estaba preguntando la otra cosa que vos decís no te estaba preguntando esta nueva así que entiendo que lo que vos me habías respondido estaba bien igual ¿por qué no esperamos llegar a lo que se llaman estimadores de máxima de la verosimilitud y volvemos sobre esta pregunta? dale dale perfecto hagamos así gracias ok entonces perdón perdón ¿dónde estaba yo? no esto no estábamos haciendo la de beta entonces lo primero que me dijo el haber obtenido esta expresión lo primero que me dijo cuando haber obtenido esta expresión es lo lamento no vas a encontrar un estimador que tenga la variancia mínima de Gramer-Rao porque eso solo vale para la función de una beta pero uno dice ok bueno de todas maneras me interesa saber cuál es la la cota mínima de Gramer-Rao porque quiero saber si este estimador que yo tengo que no he sesgado cuán lejos está de esa cota mínima entonces aun cuando no haya un estimador para el cual valga el igual siempre puedo usar Gramer-Rao como cota mínima entonces vuelvo a Gramer-Rao acá y ahora lo que quiero calcular es cuánto es para un estimador de beta no de 1 sobre beta la varianza de T es siempre mayor que algo y ese mayor que algo es esta función de acá entonces para eso lo que necesito es la la esperanza de la derivada segunda la derivada segunda la había ya escrito si la derivada segunda la escribí acá entonces lo que estoy usando es vamos a escribirla de nuevo acá entonces lo que me dice esto es que lo que me dice esto es que vamos a escribirlo así si estoy estimando beta y no 1 sobre beta entonces la varianza de T de cualquier estimador no cejado de beta es mayor ya no es un mayor igual porque el igual solo valía con el sí solo sí y el sí solo sí solo valía para 1 sobre beta entonces lo que me raro no es que si no es el caso óptimo no te digo nada no me dice la varianza de T es mayor que esta cota que es la derivada de H respecto de beta dividido la esperanza de menos la derivada segunda del logaritmo de L respecto de beta dos veces que es esto ahora como en este caso la función que yo estoy estimando H de beta es justo beta acá va un 1 y la derivada segunda la calculé cuando veníamos por acá vale menos N sobre B cuadrado con el menos es N sobre beta cuadrado y por lo tanto esto es beta cuadrado sobre N entonces lo que utilicé entonces repitiendo calculé la derivada primero la derivada primera me fijé si tiene esta forma la tiene para 1 sobre beta no para beta por lo tanto la respuesta es nunca voy a llegar con un estimador no sesgado de beta a la cota mínima de Cramer-Rao ok pero igual ¿cuánto vale esa cota mínima de Cramer-Rao? bueno usamos esta fórmula solo que ahora como estoy estimando 1 para el cual no vale el sí solo sí no es un mayor igual sino que es un mayor mayor estricto bueno reemplazada acá la derivada de h respecto de beta todo estricto y te quedó beta cuadrado sobre N entonces lo que Cramer-Rao dice es busca todo lo que quieras no vas a encontrar nunca un estimador no sesgado de beta cuya esperanza sea ni beta cuadrado sobre N ni menor que beta cuadrado sobre N en particular en particular este estimador que teníamos acá tenía esta esta varianza entonces la varianza de mi estimador T que tenía acá arriba es lo vuelvo a copiar es beta cuadrado sobre N menos 1 y lo que me dice Cramer-Rao es entre todos los estimadores que buscas necesariamente la varianza va a ser mayor estricto que beta cuadrado sobre N entonces lo que se define normalmente es la eficiencia de un estimador la eficiencia de un estimador por ejemplo en este caso T este T como el cociente entre la varianza mínima que es la cota de Cramer-Rao dividido la varianza del estimador entonces la varianza de T la varianza del estimador es lo que valga la varianza del estimador que yo tengo va a ser distinta para cada estimador y esta es la varianza mínima la cual no voy a poder llevar nunca o sea ya dijimos que siempre va a ser mayor que esto entonces la varianza mínima ¿cuál es? bueno la varianza mínima ya dijimos es beta cuadrado sobre N ¿cuánto es la varianza de mi estimador T? que es este que les había dicho acá es beta cuadrado de N-1 por lo tanto esto es igual a N-1 sobre N entonces la eficiencia de un estimador se llama se define a cuánto es la mini varianza a la cual podría llegar dividido la varianza que realmente tiene esta varianza mínima se calcula de Cramer-Rao esta se calcula del estimador que me hayan dado me dieron este bueno le calculo la varianza me dieron otro le calculo la varianza este cociente me da esto y entonces lo que tenemos por ejemplo es que si el número total de datos que tengo es 10 por ejemplo yo me di ¿se acuerdan que este N de acá es el número de datos que van en la sumatoria esta sumatoria va desde igual a 1 hasta N entonces en particular para N igual a 10 esto vale 9 dividido 10 o sea esto es 90% entonces se dice que este estimador que nunca va a poder tener una eficiencia de 100% porque no hay estimadores de beta que me den la eficiencia de 100% tiene una eficiencia del 90% y a medida que va creciendo N esto tiende a 100% y en particular una cosa que ocurre que luego vamos a ver por qué no es casualidad es que se dice que este estimador es asintóticamente eficiente en el sentido de que cuando N se hace muy grande va a ser esta varianza es mayor que esta pero muy poquito mayor por ejemplo si acá estoy en 100 esto es 99% entonces esto además lo que me está diciendo es ok hiciste 100 mediciones de tu variable exponencial si bien no estás en la cota de Kramer Rao llegaste a 99% de ella o sea te falta poquito no vale la pena que te pongas a buscar otro estimador porque ya estás muy bien digamos que estás muy bien entonces Kramer Rao no solo me dice vía la derivada si hay qué función del parámetro tiene una como se llama tiene un estimador ahora ya sí puedo decir un estimador 100% eficiente hasta ahora decía un estimador que tenga la cota mínima ahora lo digo en términos de eficiencia entonces haciendo la derivada me dice si veo que tiene esta forma me dice qué función de mi parámetro tiene un estimador 100% eficiente y cuál es ese estimador y aparte me dice todos los otros estimadores de otras funciones que no sean esta que te dio en este caso 1 sobre beta no tienen estimador 100% eficiente pero sí te puedo decir cuánto es esa cota a la cual nunca vas a poder llegar que vale esto en nuestro caso es beta cuadrado sobre n entonces uno viene acá reemplaza por la varianza del estimador que encontró y le dice cuán cerca está de ese caso mejor de todos ahora si yo por ejemplo tengo n igual a 3 entonces ahora esto me da 2 tercios y acá la eficiencia es 66% entonces ahí uno podría preguntarse bueno ya 66% ya estoy lejos de la cota podría encontrar algún otro estimador que en vez de ser 66% se entiende donde saque el 66% no es la misma cuenta pero ahora donde mi problema es que tengo en vez de tener 10 mediciones de X sí tengo 3 mediciones solamente entonces la pregunta que uno puede hacerse es 66% hay lugar para mejorar cuando estaba en 99% 90% no me preocupaba con 66% sí la pregunta es ¿puedo encontrar un estimador mejor? ya sé que no voy a llegar nunca a la cota de Kramer Rao pero por lo menos no 66% llegar a 90% cuando tengo 3 mediciones y la respuesta es no pero para eso tenemos que ver otra propiedad de estimadores que es lo siguiente que vamos a ver que es lo que se llama la propiedad de suficiencia que nos falta ver todavía la que acabamos de ver es la de eficiencia Ricardo perdón ¿te puedo hacer una consulta? sí no termino de entender por qué nos preocupa tanto alguna forma encontrar un buen estimador de beta si tenemos uno de 1 sobre beta yo no podría me refiero con el objetivo final de conseguir cuál es el beta óptimo cuál es el beta que quiero no puedo calcular simplemente 1 sobre beta y después hago 1 sobre la esperanza o sea no digo meter no no vos lo que decís es lo siguiente me pensé que es lo que me preguntabas hace un ratito si vos tenés que la esperanza de T es beta es 1 sobre beta sí y ahora lo que yo haría es beta es igual a 1 sobre la esperanza de T directamente me explico no la esperanza de 1 sobre T sino beta es 1 sobre la esperanza de T que es un número beta es 1 sí pero beta es lo que yo así pero vos lo que querés que entrara es un estimador de beta no beta o sea vos lo que querés buscar es un cierto estimador T1 cuya esperanza te dé beta claro mi pregunta es por qué o sea por qué me interesa tanto encontrar ese estimador si mi objetivo final es encontrar beta no a ver vos lo que querés vos lo que tenés es que a ver vos beta no lo vas a encontrar vos lo que tenés es una variatoria que fluctúa alrededor de beta y cuya esperanza es beta o 1 sobre beta en este caso entonces vos lo que tenés es que si vos tenés T1 y vos querés medir si vos medís este estimador T1 vos lo que sabés es que esto no va a pasar bueno perdón tenés que encontrar uno que esté cejado o sea vos así entiendo tu pregunta lo que yo digo estoy en el laboratorio tengo un conjunto de datos yo sé que este conjunto de datos tiene una distribución exponencial me interesa encontrar el beta de esa distribución exponencial me interesa saber cuál es el parámetro entonces vos lo que me decís es calculo E de T y hago uno sobre E de T para conseguir ese beta ese sería el mecanismo más razonable vos tenés un estimador de T tal que el estimador tal que la eficiencia de este no la eficiencia que la esperanza de esto sea la esperanza de esto es uno sobre beta y vos me decís bueno en vez de eso yo en el laboratorio lo que hago es me construyo este mismo T de X y cuando tengo que publicar digo mi resultado es este no 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 lo que yo digo es no quiero buscar un estimador o sea mi objetivo final es ¿por qué me preocupa tanto encontrar un estimador bueno si mi objetivo no es encontrar un estimador a priori mi objetivo es encontrar beta en el laboratorio me refiero estoy en el laboratorio no por supuesto yo quiero encontrar beta ¿por qué no calculo beta directamente calculando uno sobre beta y haciendo la inversa o sea uno sobre E es que vos no calculás no 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 vos no calculás beta vos lo que obtenés es un estimador de beta que le va a pifiar a beta o sea vos cuando calculás este T este T no te va a dar beta suponete que beta suponete que beta vale suponete que en un caso en el cual Dios viene y te dice mira beta vale 2 entonces vos cuando calculás el estimador T este estimador T no te va a dar 05 te va a dar 06 si lo mirás de nuevo te va a dar 04 te va a dar distintos resultados claro pero su esperanza me va a dar 05 más rápido vos tenés una única medición que cualquier otro entonces ah ok entonces vos en el laboratorio hiciste una medición y te dio 06 entonces vos decís bueno ok mi mejor estimación de beta perdón de 1 sobre beta entonces vos lo que me podrías decir es si yo donde está el estimador espera donde estaba creo que era perdón perdí la hoja si acá entonces vos decís en el laboratorio yo agarro mis mediciones me sumo todos los datos lo divido por n y esto me da un cierto número y esto es mi estimación de beta de 1 sobre beta que lo saco de esta manera lo que me estás diciendo me parece es bueno en vez de esto publica esto y decir que esto si esto era el estimador de 1 sobre beta con esto estimas beta no 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 digo eso porque eso sé que es mentira ok entonces pero pero entonces en el laboratorio hiciste esto y te dio 06 ok y ahora que haces con esto decís bueno esto es mi estimación listo el beta es 1 sobre 06 es el mejor beta que puedes encontrar el 1 sobre 06 es este estás dividiendo estás haciendo esto si luego decís 1 sobre 06 lo que estás diciendo es la entrada hacia n sobre sumatoria de x i ¿esa es la esperanza? no esa no es la esperanza eso es t directamente esto es t directamente entonces yo mido sumatoria de x i sobre n y Kramer Rao me asegura que es un estimador no sejado de 1 sobre beta entonces yo digo 06 es mi estimación de 1 sobre beta vos lo que me decís ahora es 1 sobre 06 y eso es tu estimador de beta bueno eso quiere decir que agarro n sobre sumatoria de x i en vez de sumatoria de x i no está bien estoy muy confundido de mirá te puedo pedir porque así si si dale dale para adelante seguimos en el intervalo porque hay 15 minutos luego hasta entre que yo termino y agarra Darío y lo discutimos es razonable que estés confundido estoy de acuerdo se tarda conceptualmente en asimilar esto te entiendo perfectamente bueno entonces entonces que son las cosas que demostramos demostramos que no hay a partir de tomar estas derivadas no hay un un estimador 100% eficiente para beta luego demostramos también que ningún estimador ningún estimador no sesgado de beta puede tener una varianza una varianza de beta que sea menor o igual que beta cuadrado sobre n o sea la varianza de beta tiene que ser mayor que beta cuadrado sobre n la varianza pero no la varianza perdón la varianza de t necesariamente tiene que ser mayor que beta cuadrado sobre n también mostramos eso este por otro lado mostramos que hay una única función de beta para el cual si hay un estimador que tiene la varianza mínima y ese estimador y ese es uno sobre beta entonces para ese si vale el Kramer-Raw no es una desigualdad sino una igualdad entonces lo que queda por contestar es bien lo que había dicho recién bien ya entendí nunca voy a llegar a la nunca voy a llegar a la cota de Kramer-Raw donde estaba el 60% que había escrito por acá pero puedo llegar a encontrar un estimador que no sea este sino otra función de los datos tal que tal que sea su esperanza sea beta y su varianza sea obviamente menor que la que el Kramer-Raw porque ya sé que no lo puedo violar pero mejor que la de este y vamos a ver que vamos a ver que la respuesta es también no este es el mejor posible que puedo obtener y por supuesto está por encima de Kramer-Raw entonces para eso lo que tenemos es que pasar al siguiente tema que que bueno que vamos a ver si me escanza el tiempo para terminar lo siento no les voy a poder dar intervalo entiendo porque necesito terminar esto para esta clase bien hay una cosa que voy a agregar en la anotación que hasta ahora no lo había hecho se acuerdan que habíamos dicho que cuando tenemos la f de x de u esta quería decir la distribución de probabilidad de u y que esto tenía con esto juntábamos tanto el caso continuo como el caso discreto en el caso continuo lo que teníamos es que f de x de u diferencial u era el diferencial probabilidad de que de que x esté entre u más diferencial u y u mientras que este es el caso continuo mientras que en el caso discreto f de x de u directamente lo que quería decir es que es que f de x de u es directamente la probabilidad de que x sea igual a u entonces cuando escribimos esta f de x de u notar la diferencia esto es una variable aleatoria la variable aleatoria x y u es el valor que toma y dijimos que para abreviar la anotación en vez de escribir f de x de u íbamos directamente a escribir f de x y que por la letra que le damos a la variable de esta función real queda implícito que acá va una x y si tenemos otra otra función por ejemplo otra variable aleatoria que sea t en vez de escribir f de la variable aleatoria t de u vamos a escribir por ejemplo g de t para indicar que esta es una variable aleatoria donde acá la variable aleatoria sobre la cual estamos preguntando si vale esto va a ser la probabilidad de que una cierta variable aleatoria t valga t donde ese t esté implícito porque acá le estoy dando el nombre t y donde en este caso lo llamo f y en este caso lo llamo g porque las funciones f y g son funciones distintas y lo que voy a hacer y lo que voy a agregar ahora en esta anotación f de x que ya lo había avisado era vamos a escribir así f de x de tita no como una probabilidad condicional sino para indicar que la distribución de x depende del parámetro tita y en el y a esta esto es la probabilidad de que x tengo que tener cuidado que el que haya de justo cuidado lo voy a escribir de nuevo acá f cuando lo escribo así con la vueltita quiere decir una x minúscula y cuando lo escribo así grande quiere decir x mayúscula donde x minúscula quiere decir un real y x mayúscula quiere decir variable aleatoria entonces cuando digo que la función de x de tita esto es igual a la probabilidad de que x la variable aleatoria x tenga el valor x chiquitita y donde le vamos a agregar acá un subíndice tita para indicar que esta probabilidad depende de un parámetro tita entonces cuando escribo f de x de tita quiere decir en el caso discreto que esta es la probabilidad de que mi variable o sea lo que no está está digamos lo que está implícito es que acá va una debido a que el argumento lo llamo x y acá hay implícito una x que no la estoy poniendo para ser más liviana la anotación pero esto lo que quiere decir la probabilidad de que mi variable aleatoria x que acá no la ponga valga este numerito x y que esta probabilidad depende de tita entonces este p sub tita lo voy a poner solo en los casos en los cuales me interesa resaltar que hay que hay un parámetro tita que esta probabilidad depende de depende de de ese valor bien entonces vamos a volver a agarrar el caso de la poissoniana para motivar la definición a la cual vamos a llevar luego entonces recordemos que para la poissoniana tenemos que f de x del parámetro mu quiere decir la probabilidad de que la variable aleatoria gaussiana x tome el valor x chiquitito y donde esta probabilidad depende del parámetro mu y en particular esta función vale e a la menos mu por mu a la x sobre factorial de x y donde por supuesto esta como esta esta f corresponde a la poisson esta x solamente puede tener números naturales entonces voy a escribir esto pero implica esto y quiere decir esto de acá entonces si tenemos un conjunto si medimos en vez de eso un conjunto de variables aleatorias en vez de medir una única x medimos un conjunto de variables aleatorias x1 x2 x3 etc entonces de la misma manera vamos a tener que f de x mu es igual en la medida que cada una de estas sean todas todas poisson de esta misma distribución pero independiente las una de la otra esto es la probabilidad desde igual a 1 hasta n de esta f de acá solo que ahora le tengo que poner una x y para indicar que son distintas variables aleatorias que dependen por supuesto de mu y entonces esto es igual a al producto de la productoria desde igual a 1 hasta n de e a la menos mu por mu a la x y sobre el factorial de x y y donde estamos haciendo el producto de cada una de ellas entonces si acá tengo n veces c a la menos mu esto es e a la menos n mu el producto de mu a la x1 por mu a la x2 por mu a la x3 es mu a la sumatoria de x y y lo que me queda abajo es la productoria de igual a 1 de los x y factorial y dijimos que cuando queremos resaltar que tenemos los datos x y y queremos obtener información sobre mu muchas veces esto lo escribimos como la verosimilitud de mu dado los datos x entonces dado los datos x1 x2 hasta xn la verosimilitud se escribe de esta manera que ya la habíamos escrito pero ahora quiero discutir algo particular entonces fíjense que los datos los datos que yo medí las tres mediciones por ejemplo que hice de Poisson de un Poisson de parámetro mu tomé un valor y tomé otro y tomé otro eso por ejemplo quiere decir conté cuántos decaimientos suben 10 minutos luego conté de nuevo cuántos decaimientos suben 10 minutos y luego de nuevo conté cuántos decaimientos suben 10 minutos eso quiere decir que me di tres veces la variable aleatoria de Poisson y me dio x1 chiquito x2 chiquito y x3 chiquito tres resultados entonces fíjense qué es lo que ocurre acá yo acá los xy los tengo acá y los xy los tengo acá pero la si yo quiero estudiar cómo varía mu cómo varía la verosimilitud con mu lo que tengo lo que voy a tener que esto varía porque varía el mu que hay acá y el mu que hay acá o sea que la dependencia de la verosimilitud con mu está dada por mu a la sumatoria de xy con esto lo que le quiero decir es que si yo quiero ver cómo varía la verosimilitud con mu el único dato que necesito no es cuánto vale cada uno de los xy sino sólo necesito la sumatoria de los xy y por supuesto cuál es el número total de mediciones que tengo para poder calcular si crece o decrece esta verosimilitud con mu este de acá abajo que contiene todos los datos xy no depende de mu entonces si yo hago un experimento y obtengo un conjunto de resultados xy y luego hago con y de igual a 1 hasta n y luego hago otra serie de mediciones y obtengo resultados y y de y igual a 1 hasta n perdón Ricardo no está corrida la hoja gracias gracias sí lo repito si yo hago un conjunto de n mediciones y obtengo digamos hago 3 mediciones y obtengo 1 2 y 0 y luego con y y obtengo digamos para que quede concreto obtengo 1 obtengo 0 y después obtengo un 2 esto es medir durante una cierta cantidad de tiempo y medir esto luego vuelvo a hacer el experimento otro día y obtengo que un 0 3 y 0 y entonces si yo quiero ver cómo depende en principio todos los resultados fueron distintos o sea medio distinto este experimento este experimento sin embargo si a mí me interesa para este resultado para este resultado ver cómo varía la verosimilitud con mu la respuesta es la dependencia de estos dos va a ser la misma porque toda la dependencia de mu está en el hecho de que hice 3 mediciones y que depende de cuántos sumaron los resultados esto depende no de cada resultado por separado sino de la suma de los 3 y en este caso la sumatoria de los x y vale 3 y la sumatoria de los y y también vale 3 entonces si el resultado de mi experimento fue este o el resultado de mi experimento fue este la dependencia de la verosimilitud con mu es la misma en los dos a la verosimilitud no le importa cuánto valen los tres resultados solo le importa la suma de los tres y entonces lo que está detrás de esto lo que vamos a decir es que la sumatoria de los datos es una magnitud suficiente para tener información sobre mu no necesito cuánto vale cada dato por separado con guardarme la suma puedo averiguar todo lo que necesito sobre mu porque toda la dependencia de la verosimilitud es a través del número de mediciones que hice y de la suma de los resultados que obtuve y no de cada resultado por separado entonces esto elegí la pasión porque es un ejemplo claro en el cual se ve que lo único que termina importante es la suma de los tres perdón Ricardo si y abajo en el denominador con la productoria de los factoriales es cierto la verosimilitud el valor de la verosimilitud no va a ser el mismo para x y y para y pero la dependencia con mu que es lo que a mí me interesa solo depende de la sumatoria de x y y claro perfecto es lo que a mí me interesa esa es la clave la verosimilitud por supuesto depende de cada x y por separado pero no lo que yo quiero aprender de la verosimilitud que es el parámetro y ahí está la clave entonces hagamos ahora voy a volver a esto pero veámoslo esto desde otro punto de vista que está relacionado y que nos va a permitir definir este lo que es un estadístico suficiente un estadístico suficiente entonces hagamos un caso concreto supongamos que tengo n igual a 3 y que en efecto los resultados de mi medición el vectorcito x de tres mediciones es 1 0 y 2 entonces uno preguntar ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido dado mu estos tres resultados? ¿cuánto vale esto? bueno para eso sabemos que esto lo que tengo que calcular es la probabilidad como el 1 el 0 y el 2 dije que son independientes son tres repetí mi experimento tres veces lo que tengo es que f de x mu es el producto de f1 por f2 por f3 o sea es la probabilidad de haber obtenido este 1 por la probabilidad de haber obtenido 0 por la probabilidad de haber obtenido 2 y para eso tengo que utilizar varias veces la fórmula e a la menos mu mu a la x factorial de x entonces ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido un 1? bueno es e a la menos mu por mu a la 1 sobre factorial de 1 por la probabilidad de haber sacado 0 es e a la menos mu por mu a la 0 sobre factorial de 0 y ¿cuál es la probabilidad de haber sacado un 2 en la tercera? de nuevo vuelvo a usar esta fórmula es e a la menos mu por mu al cuadrado dividido factorial de 2 por lo tanto esto es igual a e a la menos mu a la menos mu es e a la menos 3 mu por mu esto es mu esto es 1 y esto es mu cuadrado por mu cubo por factorial de 1 que es 1 factorial de 0 que es 1 factorial de 2 que es 2 dividido 2 entonces la probabilidad de haber obtenido 1, 0 y 2 es este resultado ahora ahora vengo y me pregunto ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido este resultado x o sea haber obtenido este resultado x si tengo un vamos a primero definir entonces digamos que tengo una a partir de las variables aleatorias x1, x2, x3 me construyo una nueva variable aleatoria t de x que en este caso particular va a ser x1 más x2 más x3 o sea t de x es igual a la sumatoria de las variables aleatorias x y de igual a 1 hasta n donde en este caso es 3 el número de datos que tengo entonces en primer lugar a una función de mis variables aleatorias pero que solo función de las variables aleatorias y no del parámetro mu se le dice que es un estadístico entonces el estadístico no es más que una manera agroviada de decir una función de mis variables aleatorias una función de mis mediciones que no incluye el parámetro entonces este es un particular estadístico y entonces yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que mis tres variables aleatorias x1, x2, x3 hayan tomado este particular resultado x 1, 0, 2 sabiendo no ahora no ahora calculando la probabilidad absoluta sino si además me dan el dato que este estadístico vale un cierto número t donde el estadístico es este entonces ahora va a quedar claro por qué vos lo puedes decir por qué me preguntás esto ahora lo vamos a ver por qué me interesa esto entonces yo en vez de preguntarme cuál es la probabilidad de haber obtenido 1, 0, 1, 0 y 2 que es esta me pregunto cuál es la probabilidad de haber obtenido 1, 0 y 2 si tengo el dato adicional que la suma de estos tres me dieron t entonces acá hay dos posibilidades si t fuera distinto de 3 decir que la sumatoria de o sea que t que es x1 más x2 más x3 por ejemplo es 4 si me dicen que la sumatoria de x1 más x2 más x3 es 4 la probabilidad de haber obtenido 1, 0 y 2 es 0 porque la suma de estos tres vale 3 entonces si a mí me dicen que este número que este estadístico t vale cualquier número distinto de 3 necesariamente voy a poder concluir entonces que esta probabilidad vale 0 porque esta probabilidad solo puede ser distinta de nula si este estadístico vale 3 entonces si t distinto de 3 la probabilidad de esto queda determinado y es 0 entonces ahora consideramos el caso que es interesante que es igual a 3 entonces ¿cuál es la probabilidad de que mis resultados hayan valido 1, 0 y 2 dado que mi estadístico t de x vale 3 y donde esta probabilidad es una probabilidad que depende de mu claramente porque ya vimos que la probabilidad de tener esto depende de mu entonces creo que esto es la clase número 2 probabilidad condicional la probabilidad condicional de esto dado esto es la probabilidad del i de los dos i dividido la probabilidad del que está atrás o sea recuerden la probabilidad de a y b no la probabilidad de a dado b era la probabilidad de a y b dividido la probabilidad de b entonces acá es la probabilidad de que t de x c3 entonces repito estoy analizando cuál es la probabilidad de haber obtenido este resultado si me dan como dato cuánto vale este estadístico y hasta ahora lo que mostré que si este estadístico es distinto de 3 esta probabilidad queda determinada vale 0 es imposible que si la suma de esto es 4 que lo resultado no ha sido esto porque en este caso la suma vale 3 y en el caso de que t vale 3 es lo que queremos hacer ahora entonces y donde por supuesto todas estas probabilidades aclaro dependen de mu entonces cuánto vale esta probabilidad de acá arriba la de arriba en el numerador bueno la probabilidad de que x valga 1,0 y 2 y que además la suma de ellos valga 3 es directamente lo mismo que la probabilidad de que este x valga 1,0,2 porque si vale 1,0,2 automáticamente se cumple la condición de que te vale 3 por lo tanto acá en el numerador directamente queda la probabilidad de mu de que x sea igual a x esto es conceptual si no se hagan cuenta pero la repito por si no quedo claro si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que de que me haya salido 1,0 y 2 y que además la suma de los 3 sea 3 bueno eso es lo mismo que haya sido 1,0,2 porque si salió 1,0,2 automáticamente se cumple la condición 3 por lo contrario más interesante es cuál es la probabilidad de que la suma de los 3 valga 3 entonces ahora lo que quiero calcular es cuál es la probabilidad lo que acabo de decir cuál es la probabilidad de que t de x bueno ahora vamos a decir cuál es la probabilidad de que t que depende de t de x esto sea igual a 3 entonces hay muchas maneras de obtener 3 en las 3 mediciones entonces vamos a escribirlo así vamos a decir variable aleatoria x1 variable aleatoria x2 y variable aleatoria x3 entonces si en en la primera medición tengo un 3 en la siguiente tengo un 0 y en la otra tengo un 0 la probabilidad este es un este es un caso en el cual si ocurre esto digo t vale 3 si por el si luego la primera medición me da 0 la segunda me da 3 y la siguiente me da 0 este es otro ejemplo en el cual la suma de los 3 me da 3 entonces lo que tengo que hacer es la lista de todos los resultados posibles x1 x2 x3 cuya suma de 3 para calcular cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria t valga 3 queda claro que t es una variable lo dejo bien claro es una variable aleatoria que depende de x1 de x2 y de x3 y lo que quiero calcular es cuál es la probabilidad de que esta valga 3 y donde por supuesto esta probabilidad depende de mu entonces entonces el primer caso entonces tengo que sumar todos los tengo que considerar todos los casos en los cuales la suma de x1 de x2 y x3 es la 3 entonces una clase es esto luego el siguiente es que uno de ellos valga 2 entonces el otro vale 1 y el otro vale 0 entonces con el 2 en el primero tengo que el segundo puede ser 1 el tercero 0 o este 0 y este 0 un 1 luego puede haber un 2 en la segunda posición con lo cual puede haber acá un 0 y un 1 o acá un 1 y un 0 luego puede haber un 2 en la tercera posición con lo cual acá hay un 1 y un 0 acá un 0 y un 1 y se me acabaron las posibilidades de 2 y finalmente la posibilidad de que los 3 sean 1 entonces el suceso el estadístico t vale 3 es la probabilidad de cada uno de estos es la unión de todos estos el suceso t igual a 3 que es justamente el que tengo acá en el denominador de la probabilidad condicional bien entonces hagamos la cuenta de cuánto vale esta bueno para tener acá un 3 ya lo vuelvo a escribir acá pero recordemos que la probabilidad es m por mu mu a la x sobre x factorial por lo tanto este de acá es e a la menos mu por como tengo un 3 acá por mu al cubo sobre factorial de 3 y luego tengo la probabilidad de tener un 0 es con x igual a 0 sabemos que factorial de 0 es 1 mu a la 0 es 1 por lo tanto la probabilidad del 0 es e a la menos mu y la probabilidad de sacar este 0 es e a la menos mu y como la probabilidad de este el segundo o la probabilidad del tercero va a ser exactamente el mismo porque simplemente cambia en el orden en el que está esto la probabilidad de tener un 3 0 0 es lo mismo que la probabilidad de tener un 0 0 3 por lo tanto estos 3 de acá la probabilidad total de estos 3 es la probabilidad del primero multiplicado por 3 por lo tanto esto me dio igual a e a la menos mu e a la menos mu e a la menos mu es e a la menos 3 mu por mu al cubo y acá tengo factorial de 3 que es 3 por 2 6 multiplicado por 3 me quedó un medio entonces la probabilidad de cualquiera de estos 3 de la suma de estos 3 es esto que me quedó acá ahora la de estos que de nuevo se calculan todos iguales porque lo que tengo que hacer es la probabilidad de tener un 2 la probabilidad de tener un 1 la probabilidad de tener un 0 y multiplicarlo eso por 6 veces porque hay 6 resultados todos equiprobables que corresponden pero distintos que corresponden a que la sumatoria es 3 entonces bueno lo escribo de nuevo escribo el primero tengo e a la menos mu por mu al cuadrado sobre el factorial de 2 por e a la menos mu por mu a la 1 sobre el factorial de 1 por e a la menos mu por mu a la 0 que es 1 dividido a factorial de 0 que es 1 ni lo copio multiplicado por 6 entonces esto es e a la menos mu menos mu es e a la menos 3 mu por mu al cuadrado por mu a la 1 que es mu al cubo y acá tengo 6 dividido 2 que es 3 y cubre todos estos y finalmente el último de acá es e a la menos mu por mu a la 1 factorial de 1 de nuevo lo mismo por e a la menos mu por mu por e a la menos mu por mu y esto es igual a e a la menos 3 mu por mu al cubo por mu al cubo por lo tanto la probabilidad de que t de x sea igual a 3 que por supuesto depende de mu es la suma de todos estos todos tienen e a la menos 3 mu todos tienen mu al cubo y tengo la suma de un medio más 3 un medio más 3 más 1 y esto es igual a e a la menos 3 mu por mu al cubo por este 3 más 1 es 4 estos son 8 medios más un medio 9 medios entonces la probabilidad de que este de que este estadístico valga 3 es esto entonces volviendo es esta probabilidad de acá que depende de mu es esta probabilidad que acabo de escribir acá es esta probabilidad de mu y vale e a la menos 3 mu por mu al cubo por 9 medios me falta escribir una cosa entonces ahora sí esta probabilidad de la que calcule antes es e a la menos 3 mu por mu al cubo sobre 2 la probabilidad de que x sea igual a x la probabilidad de que x sea igual a 1 0 2 o sea mi x en particular es esto y la probabilidad de sacar 3 es si ahora sí lo pongo al resultado que tengo acá e a la menos 3 mu pues mu al cubo por 9 medios ok entonces esta probabilidad es la que había calculado antes esta es la que calculé recién y entonces este se me va el mu al cubo se me va y me queda este me queda directamente 9 medios el 2 se va con el 2 y me queda un noveno porque hice esta cuentita para que lo vean bueno para que vean que todos los que cumplen la condición que la suma de ellos da 3 necesariamente tienen que tener el e a la menos 3 mu porque recuerden que la función siempre era de la forma e a la menos en mu y mu a la sumatoria entonces todos estos resultados tienen en común que tienen 3 intentos y por eso de ahí viene que siempre tiene que haber un e a la menos 3 mu y todos tienen en total 3 éxitos perdón 3 mediciones aunque sea repartida de forma distinta en este caso es 3 más 0 más 0 acá es 1 más 0 más 2 pero todos esos terminan teniendo el mu al cubo entonces esa es la razón por la cual acá se me canceló esto y se me canceló esto y me terminó quedando en un noveno entonces lo que hemos encontrado es que esta probabilidad que a priori dependía de mu porque es el cociente de dos probabilidades que dependen de mu esta probabilidad condicional no depende de mu entonces esta de acá esta cuenta la dice para mostrar que esto no depende de mu o sea la probabilidad de obtener al hacer tres mediciones 1, 0 y 2 sabiendo que la suma de las tres mediciones da 3 es un número que no depende de mu y esto puede parecer sorprendente porque uno dice pero como si las cosas acá dependen me da lo mismo que mu valga 100 por ejemplo acá cuando hice cuando hice mis tres mediciones y el tuve 1, 0 y 2 la probabilidad de obtener 1, 0 y 2 dado que la suma es 3 es la misma si mu vale 1 o 3 o 100 y la respuesta sí es la misma porque si en este caso particular mu valiera 100 yo lo que tendría que la probabilidad de que la suma sea 3 es muy pequeña y la probabilidad de obtener un 1, 0 y un 2 cuando el mu es 100 es pequeñísimo también pero dado que la sumatoria vale 3 la probabilidad de obtener un 1 y un 0 y 2 solo le importa que la suma vale 3 y no le importa cuál es el resultado de mu mu valga 100 20 10 3 o 1 a mí me da lo mismo si me dicen si me dan el dato que la suma de las tres mediciones es 3 no necesito que me digan cuánto vale mu yo sé que la probabilidad de haber sacado el 1, 0 y 2 sabiendo que la suma 3 es siempre un noveno independiente de mu entonces ahora sí estamos listos para la definición que estaba que iba a poner acá y que es la siguiente que es la que motiva lo que estamos diciendo y es que entonces entonces un estadístico que es función de mis datos o sea una función de mi dato por lo tanto un estadístico es un estadístico suficiente para un parámetro tita en este caso era mu para un parámetro tita si la probabilidad condicional la probabilidad condicional de mis resultados x dado que tuvo un cierto resultado de mi de mi estadístico si este resultado no depende de tita que es exactamente lo que encontramos recién en este ejemplo de acá la probabilidad de tener un cierto resultado x en este caso particular 1, 0 y 2 dado que el estadístico toma el valor 3 la probabilidad de esto si bien la probabilidad de este depende de mu y la probabilidad que t de x es igual a 3 depende de mu la probabilidad de haber tenido ese resultado particular dado t ese no depende de mu o sea t es suficiente conocer el valor del estadístico t es suficiente para calcular cuál es la probabilidad de haber obtenido este resultado 1, 0 y 2 entonces acá es lo mismo la probabilidad entonces la probabilidad de obtener si t es un estadístico suficiente para un parámetro tita quiere decir que la probabilidad de obtener un cierto resultado si a mí me dicen cuál es ese cuánto vale ese estadístico la probabilidad de tener resultado no depende de tita es suficiente saber cuánto vale t para calcular la probabilidad de ese particular resultado por supuesto la probabilidad de un dado resultado p de x depende de tita la probabilidad de que este estadístico tome un cierto valor depende de tita pero si a mí me dicen cuánto vale el estadístico me dicen t vale 4 cuál es la probabilidad de haber obtenido de haber obtenido 1, 1 y 3 perdón 1, 1 y 2 bueno eso lo puedo calcular aunque no me digan el mu aunque no me digan el tita o sea que t ya tiene toda la información necesaria para reemplazar la información que trae el parámetro tita para calcular la probabilidad de ese resultado x y hay un teorema que voy a demostrar solo la mitad aunque simplemente porque me estoy corto de tiempo que dice lo siguiente sea f de x tita la distribución de este de que sería de mi muestra dije muestra es el conjunto de mis resultados de una muestra x entonces 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 t de x t que es una función de mis datos es suficiente es suficiente para tita para el parámetro tita del cual depende de este mismo parámetro tita acá o sea mi distribución de la probabilidad de mi muestra depende de tita pero si x es suficiente para tita eso es lo que quiere decir que para todo tita y para todo resultado de mi muestra mi función x de tita se divide en el producto de dos funciones una función que depende del estimador y ese estimador depende de tita por una función h que depende de los datos en particular pero que no depende de tita entonces repito la condición bueno primero le damos esto entonces lo que quiere decir esto lo que me está diciendo es que la probabilidad de obtener una cierta muestra x conociendo el tita la puedo calcular directamente conociendo el tita o la puedo hacer de otra manera la puedo calcular donde me dicen con el tita que me dan yo tengo cuál es la probabilidad de obtener un t pero luego solo necesito tita para calcular la probabilidad de tener el t luego sabiendo cuándo vale este t queda completamente determinado esta función de x el resto de los datos de x no dependen del tita entonces lo que uno tiene es que la forma que tiene que tener esta densidad de probabilidad para que tenga un estadístico suficiente solo digamos solamente un estadístico suficiente si solo si se cumple esto o sea si hay un estadístico suficiente esto se reparte en estos dos términos por otro lado si la f se pone como producto de estas dos entonces hay un estadístico suficiente y eso es lo que vimos de entrada cuando yo les comentaba acá cuando les comentaba esto que habíamos tenido y les dije fíjense que acá está pasando algo interesante y es que toda la dependencia en mu toda la dependencia de cómo va a variar la verosimilitud con mu está puesta en el número de mediciones que tengo y la suma de los datos no le importa cuáles son los datos en particular si le preocupa eso a la verosimilitud total al valor pero no a la dependencia que tiene con mu y como a mí yo quiero utilizar la verosimilitud para aprender algo sobre mu toda esa dependencia está escondida en esta sumatoria de x y bueno acá tenemos justamente acá lo que tenemos en este caso entonces es que esta g es e a la menos n mu sumatoria de x y mu sumatoria de x y depende de mi t que es sumatoria de los resultados y del parámetro mu y luego una función que es esta productoria que no depende de mu o sea que para calcular como depende mu con los datos solo necesito saber cuánto vale cuál es la probabilidad de tener un sumatoria un cierto valor del estimador este de estimador no de este estadístico dado el valor del parámetro y luego con el valor del estadístico puedo calcular como acabamos de mostrar recién el resultado de cuánto vale la probabilidad para la probabilidad de toda mi muestra x entonces mostremos la primera parte la segunda no porque es un poquito más larga y no alcanzo entonces lo vamos a mostrar es lo siguiente vamos a mostrar que si un si t es suficiente implica se factoriza se factoriza la probabilidad lo que no voy a mostrar es que si se factoriza quiere decir que hay un t suficiente es un poquito más largo nada más entonces veamos eso voy a suponer que t es suficiente que quiere decir suponer que t es suficiente es lo que acaba la definición que di acá y es que la probabilidad condicional de todos mis resultados dado que obtuve un cierto valor para mi estadístico esta probabilidad condicional no depende de tita la probabilidad de haber obtenido 1, 0 y 2 sabiendo que la suma de los 3 dio 3 no depende de tita si mu hubiera calido 100 10 o 1 esta probabilidad vale siempre lo mismo alcanza que me den el valor de t para que yo pueda calcular la probabilidad de x aún ignorando el valor de este parámetro entonces entonces lo que vamos a decir vamos a escribir la densidad de probabilidad de x o la probabilidad de x dado tita porque ahora este teorema genérico es como ya dijimos varias veces la probabilidad que depende de tita de que las variables aleatorias x tomen los particulares numeritos x ahora esto es igual a la probabilidad de x igual a x y que t de x sea igual a t de x chiquitita esta es la igualdad conceptual que tienen que entender de que esta probabilidad es igual a esta ¿por qué razón? porque por eso está mejor el ejemplo si recordamos el ejemplo que hice recién entonces la la probabilidad ¿se acuerdan que teníamos acá? de que mis mediciones sean 1, 0 y 2 sabiendo que la suma es 3 es lo mismo que la probabilidad de que mi medición sea 1, 0 y 2 porque justamente está obligado t a valer 3 porque yo ya tuve este resultado de la misma manera si yo tengo cualquier función de x1, x2, x3 o de todos mis datos la probabilidad de que x1 valga algo x2 valga algo y x3 valga algo y si me dicen que además la función t de x es justamente la función de esta aplicada a los x chiquititos si vale que x es igual a x chiquititos necesariamente t de x tiene que ser t de x chiquititos entonces agregar en la condición además de que mi variable aleatoria vale en x chiquitita decir que t de x grande es t de x chiquitita no agrega nada porque justamente es más información tener que x grande es x chiquitita que tener esto esto necesariamente se cumple si se cumple la primera por lo tanto agregar esta condición en esta probabilidad no cambia nada ahora utilizando se acuerdan que la probabilidad de a y b era la se escribía como la probabilidad de a dado b por la probabilidad de b entonces esto es igual esto es la probabilidad de a y b es la probabilidad de a dado b t t dado que t t de x es igual a t de x chiquitita por la probabilidad que depende de tita de b que es esto de acá de que t de x grande sea igual a a esas evaluadas justamente en las x chiquititas hasta acá esto que puse vale siempre ¿por qué? porque nada porque no hice ninguna suposición de nada la clave ahora es que es utilizar el hecho de que t es suficiente que t sea suficiente como ya dijimos y lo habíamos escrito acá la probabilidad se acuerdan de que x valga 1 0 2 sabiendo que t de x dio 3 esta probabilidad lo que mostramos que el mu se cancelaba y que me quedaba algo que no dependía de mu entonces definimos dijimos que t es suficiente para calcular la probabilidad de x si la probabilidad de x dado que t toma un valor no depende del parámetro en este caso no dependía de mu acá no depende del parámetro t entonces estamos utilizando la hipótesis de que t es suficiente al decir esta no depende de t normalmente esta expresión sería con dependencia de t pero si t es suficiente para reemplazar esta dependencia en t y por dar el t la prioridad de que x sea igual a x chiquitita no depende de t quiere decir que t contiene suficiente información para reemplazar el valor de t al calcular esta probabilidad bien y esta de acá ¿qué quiere decir esto? bueno esto es la probabilidad de que t sea igual a este numerito t de x chiquitito que lo puedo llamar esto es un número t de x chiquitito lo puedo llamar un número t y si se acuerdan si no lo perdí por ahí un segundito cuando repasé notación un minuto si recuerdan que cuando repartimos la notación dije que si yo tengo una función g de t esto lo que quiere decir era cuál es la probabilidad de que t sea igual a t de la misma manera de que donde estaba la otra la probabilidad de que de la misma manera de que f bueno no lo escribí acá de la misma manera que raro pensé que lo había escrito si ahora voy pero entonces g de t era esta probabilidad donde esta probabilidad por supuesto depende de tita depende de tita entonces para aclarar que esto depende de tita a esta g la llamamos g de t tita es la probabilidad que por supuesto depende de tita de que t sea igual a t o sea lo único que hice fue volver a escribir esto pero ahora aclarando explícitamente que esta probabilidad depende de tita y en la función ponerlo de esta manera que es esta de acá y esta de acá son equivalentes entonces f de x dado tita era la probabilidad que depende de tita de que la variable implícita x que había acá sea igual a esta x lo mismo para t la probabilidad de que t dado tita dado tita esto quería decir la probabilidad dado tita de que la variable aleatoria t que está implícita acá porque el nombre que le doy a la variable independiente es de que t sea igual a t estos dos son completamente paralelos pero si volvemos acá vemos que esto es exactamente lo que tengo acá si lo pueden ver entre todo en la página entonces esto que tengo acá es esto que tengo acá y por lo tanto esto de acá es g dt tita esta es la probabilidad que depende de tita de que la variable aleatoria t que está implícita acá sea igual a este número t chiquita o sea esto es exactamente esta es la manera de escribirla y esto que tenemos acá no tiene tita por ningún lado esto es una función de x y por lo tanto demostramos que f de x tita es igual a una función g que si depende de tita por una función h que no depende de x que es lo que dije que era el teorema de factorización que les había dicho acá entonces si f es una distribución en la cual t es suficiente me voy a poner si y solo si entonces si f es una distribución en la cual t es un parámetro es un estadístico suficiente para tita esto ocurre si y solo si se escribe esto de esta manera acá esto acá lo escribí como t de x le muestro que acá es lo mismo yo acá lo voy a escribir también de esta manera porque para que me acordé lo voy a necesitar en un ratito entonces t que es este t de acá es lo mismo que poner t evaluado en x dado tita por h de x que es exactamente lo que habíamos encontrado de entrada que pasaba con la guasoniana no tengo demasiada tengo demasiada suja ya me he vuelto por acá no bueno si esta de acá entonces que era exactamente lo que teníamos antes y era que esto es una función que depende del parámetro y depende del estadístico por una función que solo depende de los datos pero no depende del parámetro que es exactamente lo que acabamos de escribir por eso me encontré por otro lado acá entonces esto lo que me dice otra manera de leer esto es la probabilidad de obtener un cierto resultado x que depende un cierto conjunto de resultados y repito la medición tantas veces un cierto conjunto de resultados x dado el parámetro tita se puede descomponer como la probabilidad de obtener el estadístico suficiente dado tita multiplicado por la probabilidad de obtener x dado el valor del estadístico donde la probabilidad de obtener este rotado x dado el valor del estadístico es algo que no depende de x o sea que se desacopla se desacopla la probabilidad de obtener un resultado en dos partes una en el cual mi parámetro que yo quiero determinar solo determina la probabilidad de obtener t multiplicado por algo que no depende de tita esto que es lo que quiere decir quiere decir que si a mi me interesa este si a mi me interesa saber como depende la verosimilitud con el parámetro no necesito guardar todos mis resultados x solo necesito guardar la suma de ellos de la misma manera acá si a mi me interesa saber como dependen mis resultados con el parámetro tita vamos a escribirlo esto como la verosimilitud también de tita dado x si a mi lo único que me interesa es como depende tita de mi muestra x no necesito guardar todos los datos x alcanza con guardar esta particular función de mis datos que es lo que se llama el estadístico suficiente yo puedo predecir toda la dependencia de la verosimilitud con mi parámetro desconocido tita que quiero averiguar si calculo solamente el estadístico este esto lo que quiere decir es lo siguiente que si es cierto entonces esta descomposición o sea si te es un estadístico suficiente quiere decir que yo cuando tomo datos x1 x2 x3 hasta xn yo con x1 x2 xn puedo calcular teniendo los x puedo calcular como depende l de tita pero lo que me dice esto es no necesitas guardar todo esto solamente calcula t de x guardate este único numerito y vas a poder calcular la dependencia de tita igual que si tuvieras todos los datos entonces el concepto de un estadístico suficiente está detrás de lo que se llama reducción de datos uno no necesita guardar todos los datos para guardar para tener salvada toda la dependencia que tiene mi experimento con un cierto parámetro por ejemplo lo que lo que a ver si quedó claro quedó claro ahora voy a mencionar pero no voy a hacer la cuenta quedó claro entonces en el caso que dije recién de Poisson que yo no necesito si voy a guardar datos guardarme x1 x2 y x3 x4 x5 hasta x100 solo necesito guardarme la sumatoria de los datos y saber cuántos datos tomé para saber cómo depende mi verosimilitud con Boo entonces esto lo puedo escribir la TEC de esta manera o la puedo escribir de esta manera este acá bien entonces aquí voy hay dos cosas que tengo que decir y terminamos la clase de hoy hicimos solamente el caso de la Poissoniana veamos el caso de la exponencial la exponencial recuerden que era una era la función de x dado beta era beta por e a la menos beta de xy por xy entonces la f de todos los resultados x dado beta ya lo escribimos antes era beta a la n por e a la menos beta a la sumatoria de xy y esto es si lo podemos escribir como la verosimilitud de beta dado los datos entonces mirando esto de acá lo que vemos es que la verosimilitud se descompuso en dos cosas una que de hecho esto es más exagerado todavía que el caso de la Poissoniana porque en el caso de la Poissoniana yo tenía que las cosas dependían de la sumatoria la dependencia con el parámetro iba solo a través de la sumatoria de xy pero además tenía otros datos dando vuelta por ahí en el caso de la exponencial directamente me queda que la verosimilitud solo le importa la sumatoria de xy entonces debido al teorema de factorización que demostré recién como la verosimilitud toda la dependencia del parámetro beta está vía la sumatoria de xy tenemos que t sumatoria de xy este es el único numerito que requiero guardar para poder tener información sobre beta o sea que la sumatoria si yo tomo 100 datos de una distribución exponencial no vale la pena que te guardes los 100 datos guardate la suma nada más y lo que quieras averiguar luego sobre el parámetro beta de la exponencial lo vas a poder averiguar tanto como si te guardabas los 100 resultados cada uno de ellos la información que tienen los 100 numeritos es la misma que la que tiene la suma de ellos no hay nada que vas a poder aprender de los numeritos por separado de los 100 resultados por separado que no la tenga la suma de ellos ahora enseguida si déjame decir una cosita más en este caso de acá es el caso en el cual hay un único estadístico suficiente puede ocurrir que haya dos estadísticos suficientes o sea que puede pasar que yo tenga esto que f de mis resultados dado tita es igual a una función que depende de dos estadísticos de los datos t1 y t2 y que depende de tita y por una función h que no depende de los datos que depende de los datos pero que no depende del parámetro tita si en vez de tener esto tengo esto está claro que lo que voy a decir es que t1 y t2 son dos estadísticos suficientes para el parámetro tita repitiendo el lenguaje anterior si yo quiero calcular cómo depende mi esto lo voy a poner como verisimilitud de l los datos x entonces cómo depende mi verisimilitud de tita toda la dependencia de la verisimilitud de tita está conociendo el estadístico t1 y el estadístico t2 no tiene sentido guardarse todos los datos x construite el t1 y el t2 y vas a poder calcular toda la dependencia con tita esto ocurre por ejemplo en el caso de la gaussiana lo van a ver en la guía de problemas en la guía de problemas lo que van a ver es que en el caso de la gaussiana hay dos estadísticos que son suficientes los dos estadísticos conjuntos son suficientes la sumatoria de los datos y la sumatoria de los datos al cuadrado entonces en la verisimilitud de la gaussiana se descompone también de esta manera en una función que depende solo de sumatoria de los datos y sumatoria al cuadrado de los datos que tiene el parámetro tita y luego otra parte de la función que tiene los 100 o 1000 o 10.000 datos que hayas tomado pero que esa parte no depende de tita entonces si uno tiene datos gaussianos no gana nada por guardarse los 1000 o los 2000 o los 500 datos o los 30 datos que haya tomado solo le importa guardarse la suma de ellos y la suma de los cuadrados de ellos toda la dependencia de la verisimilitud con tita va a estar determinada por el valor de estos dos estadísticos entonces uno dice estos dos estadísticos son suficientes para determinar la dependencia con tita que es justamente la definición que había dicho antes bien para terminar le quiero decir un teorema que no voy a demostrar que este lo había demostrado que es el teorema de Blackwell Rao el Rao es el de Cramer Rao también y dice lo siguiente dice lo siguiente si yo tengo un cierto parámetro tita y quiero estimar ese parámetro tita o una función de ese parámetro tita vía un estimador que depende de mis datos eso quiere decir que la esperanza de t ya sabemos es una cierta función h de tita bueno lo que dice el teorema de Blackwell Rao es que si este estimador es un estadístico suficiente para tita entonces este estimador es el de menor varianza posible que yo puedo obtener para esta función de tita o sea de todos los estimadores que yo me puedo construir cuya esperanza me dan esta función h de tita aquel estimador que yo lo escriba en términos de estadísticos suficientes es el de menor eficiencia posible para esa particular estimación que tiene que ver esto con lo que estuvimos viendo en la primera mitad en la primera mitad y a la que llegué eso y terminamos ¿se acuerdan que habíamos visto allá lejos y al principio de esta clase que yo les había dicho que para el caso de la exponencial este estimador es un estimador que no es sesgado porque su esperanza vale beta y que tiene esta varianza y por supuesto esta varianza es mayor que la del límite Cramer-Rau porque Cramer-Rau no vale la igualdad para beta solo vale para un estimador de 1 sobre beta entonces sabíamos que este estimador estaba por encima de Cramer-Rau y se acuerdan que habíamos hecho la cuentita que no la sé donde la tengo a ver si está por acá si acá estaba no si acá estaba que habíamos dicho que la eficiencia de un estimador era la varianza mínima de Cramer-Rau aunque nunca la puedo alcanzar dividió la varianza de ese estimador y habíamos mostrado que para nuestro estimador T mayúscula la varianza mínima de Cramer-Rau era esta y sabíamos que no la podía alcanzar nunca la varianza del estimador de este calculado era beta cuadrado n-1 haciendo el cociente entre los dos nos daba que la eficiencia era este numerito de acá y que habíamos dicho que si tenía 10 datos esta eficiencia era 90% y en cambio si tenía 3 datos esto es 2 tercios y la eficiencia era 66% 100 igual a 3 y 90% 100 igual a 10 y entonces uno se planteaba bueno 90% está bien pero si solo tengo 3 datos sin eficiencia 66% la verdad vale la pena quizás buscar alguno mejor que este buscar alguno mejor que este que bueno yo sé que no va a llegar a ser la varianza mínima pero que hacer que más el bochín a esta varianza mínima bueno Black-Colrao dice no de ninguna manera como este es un estimador no sesgado de beta que lo escribiste en términos de la sumatoria de xy y y la sumatoria de xy y la sumatoria de xy era un estimador suficiente del parámetro beta en la exponencial como la sumatoria de xy era suficiente si uno obtuvo un estimador no sesgado que en función de ese estimador suficiente ese es el menor el estimador de menor varianza que vas a poder conseguir cualquier otro estimador va a tener mayor varianza que este por más que este no llegó al límite de Cramer-Colrao sino que tiene el límite de Blackwell-Colrao y es un estimador no sesgado del parámetro beta que está escrito en términos del estimador suficiente tiene la menor eficiencia tiene la menor varianza posible que vas a alcanzar porque estás utilizando un estimador que contiene toda la información necesaria sobre este beta donde la información necesaria quería decir lo que tenemos acá y es que toda la dependencia con beta está en la sumatoria de xy no importa cada x1 o x2 por separado sino solo la sumatoria para sacar la dependencia con beta bien con esto terminamos este entonces definimos lo que es un estadístico suficiente me falta decir algunas cositas más de estadísticos suficientes este en particular rápidamente uno que me acordé ya que lo tengo escrito acá por ejemplo acá de acá habíamos concluido que T igual a la sumatoria de x y era un estimador era un estadístico suficiente para la beta porque toda la toda la dependencia está metida en la sumatoria de x y car todo por separado no importa ahora otro estimador suficiente sería este ¿por qué? porque hay una relación uno a uno entre este es un T1 y este es un T2 hay una relación uno a uno entre T1 y T2 T2 es el cubo de T1 entonces si vos me decís cuánto vale T2 yo le saco la raíz cúbica y me da T1 entonces los estimadores suficientes no son únicos uno puede transformarlos vía una función uno a uno en otro y sigue siendo tan suficiente porque yo sabiendo la transformación puedo volver para atrás y obtener este de acá entonces tanto este como este sumatoria de x y al cubo son igualmente suficientes porque dado este o dado este yo tengo toda la dependencia que hay acá en este beta de acá entonces una característica por ejemplo uno no dice este es el estimador suficiente sino este es un estimador suficiente o un par de estimadores suficientes bien eso y ahora si terminé había algunas preguntas que les dije que me las dejen para luego no sé si apareció algo en el chat pero bueno yo tengo una pregunta en el recuadro que escribiste arriba de Blackwell Rao y viste que aparecía la sumatoria y dijiste bueno este era el estimador que era suficiente la sumatoria de x subí hay algo que no me termina de dar claro que estás hablando de la distribución y aparece la sumatoria arriba y el estimador no era la sumatoria de variables aleatorias o sea no me termina de quedar claro la distinción entre varias me confundo la verdad entiendo está perfecto es correcto es el tema de distinguir variable aleatoria y numerito acá es lo mismo esto o distinguirlo acá y acá entonces Ricardo si te parece que diga que empezamos ah dale si perdón si si dale dale para quien no se quede las consultas 11 y media arrancamos pensas todo ok entonces está perfecto lo que decís en efecto es así entonces uno dice cuando yo mido hago n mediciones de mi distribución exponencial lo que determino son n variables aleatorias x y con y igual a 1 hasta n este es el resultado de hacer n mediciones la variable aleatoria x1 la variable aleatoria x2 la variable aleatoria x3 en el ejemplo que di hace un ratito de Poisson teníamos que la variable aleatoria x1 tomaba el valor 1 la variable aleatoria x2 tomaba el valor 0 y la variable aleatoria x3 tomaba el valor 2 entonces la variable aleatoria x1 tomó este valor esto se entiende esto que es ¿te acordás de esto que dijimos hace un ratito? sí sí entonces queda medio confuso lo que tenemos entonces es que cuando yo digo que x1 tomó el valor x chiquita 1 x2 tomó el valor x chiquita 2 y x3 tomó el valor x chiquita 3 quiero decir que el valor x chiquita 1 vale 1 que el valor x chiquita 2 vale 0 y el valor x chiquita 3 vale 2 entonces cuando digo que x es igual a x chiquita lo que estoy diciendo es que las 3 las 3 variables aleatorias toman estos 3 valores entonces es correcto como vos decís el estadístico es una función de las variables aleatorias t de x por ejemplo es la sumatoria desde igual a 1 hasta 3 de mis variables aleatorias x y este es el estadístico ahora cuando yo hago mi experimento y mis x y tomaron los valores 1, 0 y 2 esto automáticamente hace que t de x toma el valor t de x chiquitita ah estás en las realizaciones ok exactamente exactamente entonces el lo que ocurre es que lo que va acordate que la distribución de probabilidad lo que va es el numerito x no la variable aleatoria no estoy viendo la hoja que señalas si no gracias cuando yo escribía esto de acá acordate que esto quería decir esta x era la x chiquitita entonces esto es f de x chiquitita beta donde habría que aclarar que esto es la distribución para la x grande entonces esto lo que quiere decir esta es la probabilidad que depende de beta de que de que x el vector x grande sea igual al vector x chiquitito y donde uno no pone el x grande acá pero se entiende que al llamarlo este x la variable aleatoria que toma este valor en la probabilidad es la variable aleatoria x grande entonces cuando vos decís la probabilidad que es lo que había escrito acá la probabilidad de t de x grande igual a t de x chiquitito es el caso de acá donde entonces el estadístico es t de x grande y en mi experimento en particular esto corresponde a ver como t es la suma de sus argumentos esto es 1 más 0 más 2 y esto es igual a 3 entonces decir que el estadístico suficiente es esta variable aleatoria quiere decir cuando hagas el experimento no guardes 1, 0 y 2 guarda directamente el valor de esta variable aleatoria que vale 3 ok ok bien requiere procesarlo esto está bien contado muy bien contado en el como se llama en el Freud ok genial gracias Ricardo podrías decir en qué capítulo del libro porque me costó seguirte la última parte con el teorema y todo no sé si es importante si el teorema no está demostrado no el teorema no está demostrado en el en el Freud lo usan pero no demuestra el teorema este no el teorema este lo saqué de un libro más complicado de estadística y este bueno no lo que te lo que te puedo ofrecer a ver si no el libro yo no creo que te sirva este y aparte lo tengo en en Buenos Aires bueno igual seguro que se puede conseguir este pero si de qué capítulo del Freud es en el concepto de y el uso de y varios ejemplos de estadísticos suficientes va a estar y hay una a ver no me acuerdo que hay pero un cachito entonces el Freud para empezar eficiencia bueno acá está la deficiencia que les hablé recién lo hace un poquito más complicado yo lo hice un poquitito más simple porque se va no interesa y acá está suficiencia página 204 pero no está demostrado el teorema que yo hice pero si lo discute conceptualmente dale bárbaro calculo que me servirá ok alguna pregunta quedó colgada no yo no sé si estaba alguien más a mí no me quedó bien en claro que lo último que hablaste sobre no sé pronunciarlo blackwell ra o algo así no sé si lo vamos a seguir viendo o si mejor lo leo en otro lado no 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 va va a volver a volver a aparecer no